Le saluda el profe Rony Gómez de acá de la Academia de Fútbol Integral, soy Taber aquí en Chiquimulía, Santa Rosa, Guatemala. Queremos presentarles el proyecto que tenemos en esta tarde, contarles de que nosotros estamos ya en nuestro segundo entrenamiento con la Sub-15 y Sub-18 que tenemos acá en el Estadio de los Colacastes. Entonces, arrancando ya el proyecto 2022, segundo año que estamos trabajando ya aquí con los muchachos que ustedes ven acá, pues se oyen un partido de fogueo contra la filial de árbitros de acá de Chiquimulía. Y para nosotros pues es un gusto poder hacerlo de la mejor manera con los muchachos, tenemos aquí jóvenes de 14, 15, 16 hasta 20 años que están participando con nosotros en este proyecto que esperamos un día poder llegar mucho más lejos. Así que le invitamos también a usted, si tiene hijos, si tiene familia, tiene amigos, conocidos que quieran venir a formar parte de nuestra academia, pues son bienvenidos acá en Chiquimulía. Tenemos un promedio de 45 jóvenes entre niños y jóvenes que están participando con nosotros aquí en el proyecto. Pues esperamos que este año poder agrandarlo un poquito más, quisiéramos también contar con una categoría femenina, ¿verdad? Si están viendo señoritas que quieran formar parte de la academia, pues también son bienvenidas para que este año 2022 podamos también desarrollar lo que es el fútbol femenino aquí en Chiquimulía. Nosotros entrenamos los días sábados a las ocho y media aquí en el estadio Los Conacastes, de igual manera el día martes y jueves por la tarde a la una de la tarde a tres de la tarde son los horarios que tenemos para poder entrenar aquí en el estadio. Me acompaña el cuerpo técnico el día sábado el profesor Noel Erazo, que es el director de la academia aquí en Chiquimulía, junto a Walter, que también vienen de El Salvador, que también ellos están por acá los días sábados por la mañana y su servidor por acá se hace cargo los días martes y jueves con los muchachos para entrenar. Ahorita tenemos precisamente tenemos un fogueo ya con los muchachos después de estar ya de dos días, tres días de estar ya en actividad física y ahorita ustedes vieron que la práctica también del fútbol. El día martes tenemos nuestro primer fogueo ya un poco más formal, más serio. Vamos a jugar contra el Deportivo Chiquimulía de la segunda división aquí en el estadio a las diez de la mañana. Si usted quiere venir a apoyarnos, quiere venir a ver este partido, está totalmente o cordialmente invitado para que venga este martes a las diez de la mañana tendremos este fogueo ya formal contra el Deportivo Chiquimulía de la segunda división. Y tenemos agendado también ya un viaje para hacerlo a Azulco junto con los muchachos. Vamos a viajar a Azulco, Jutiapa, a una actividad deportiva también allá con jóvenes. Solamente hacerles una cordial invitación a usted que me está viendo y a ustedes, Multivisión, Canal 3, por la por el apoyo que hasta el día de hoy nos han brindado y hacerles a ustedes, señor padre de familia, que me está viendo. Si usted tiene hijos de siete hasta dieciocho o veinte años que quieran integrarse a la academia son bienvenidos. Aquí recibimos jóvenes, recibimos niños, quisiéramos recibir también a señoritas que quieran integrarse. No tienen que cancelar nada, 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 nada. Es totalmente gratis. La inscripción es gratis, la mensualidad es gratis. Ustedes vieron los muchachos hoy estamos estrenando o estamos sí estrenando uniforme que nos lo acaban de donar. El ministerio soy o la fundación soy nos acaba de hacer el regalo de este uniforme y con el cual entrenamos y también representamos a la academia donde nos invitan a jugar.